Donar visibilidad a las mujeres es lo más importante en estos momentos, ya que tenemos una sociedad que encara la discriminación existe y tenemos que empoderar lo que es el hecho de ser una mujer. Este proyecto que son de mujeres y ciencia, pues está mostrando una cara que muchos no hemos visto, no fue oculta, simplemente no ha sido visible, de cómo las mujeres han sido partícipes en la ciencia y en otras artes y en otros campos en los cuales no se les ha dado como el protagonismo. Para mí es realmente un verdadero honor el que se haya hecho este mural y que sea mi figura precisamente la que ocupe este lugar tan importante y tan privilegiado.